¡Suscríbete al canal! 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 No me fío Ahí viene la tormenta Misil te dirigido, hostia Es el primer misil te dirigido que tengo La primera vez que tengo los misiles te dirigidos Me voy a llegar a girar la tormenta Rápidamente Tengo que seguir por aquí corriendo No me voy a llegar 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 en Fortnite. Un saludo, amigos, desde Ailandres.